Y se supone que la Universidad Interamericana cope este evento, uno y dos, con Pedrería Ortiz y Eduardo Hunga Maldonado, cualquier otra cosa que sucede en la prueba me haría una sorpresa. ¿Lo recuerdas? Eduardo Maldonado Rivera, un muchachito que a sus dos años de edad lo único que decía era Hunga, 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 por lo que su padre no le quedó remedio de ponerle esa expresión como apodo. Siempre fue un muchacho inquieto que hacía mucha actividad física, practicaba softball entre otros deportes más pero recuerda que un viernes en un día de juegos de la escuela, el capitán del equipo de softball se había lesionado una rodilla y le encomendó que fuera él quien corriera los 800 metros porque su lesión no le permitiría correr. Hunga, se cuestionó por qué tenía que ser él pero ni corto ni perezoso se paró en la línea de salida y los corrió en una pista de 200 metros de tierra e hizo 2,18 en la primera carrera en su vida. Con 14 años y en noveno grado demostró que tenía mucho talento para correr. Él lo recibió muy contento porque en Villalba hay mucha tradición de Fidday, siempre se dan muy concurridos y son apoyados por todo el pueblo. Acá entre nos, me parece que por el bien del softball comenzó a correr y ya de lleno en escuela superior corría desde 400 metros hasta medio fondo. Aunque corría solo 3 veces en semana y tenía mucho talento, en grado 11 se retiró porque se le hacía difícil entrenar y estudiar, además conseguir las zapatillas eran caras, eran muchos hermanos y había que tener prioridades para poder cumplir con la parte académica. Ese receso forzoso le duró poco antes de comenzar su vida universitaria. En el año 1980 comenzó la universidad y a entrenarla bajo la tutela del Dr. Gustavo Ibarra, ahí fue donde entendió el sentido de lo que era un entrenamiento programado, científico y a largo plazo. Ibarra probaba mucho a sus muchachos, recuerda que en su paso por la Universidad Interamericana conoció a grandes atletas y miembros del equipo Tigre como César Santiago, Pedro Elías Ortiz, Pablo Rodríguez, Pedro Eduardo Santiago, César Mercado, Néstor Moreno, Héctor Papó Díaz, José Anel Mundial, Julián Giraldo, Cdeb, entre otros muchos corredores que a decir verdad ya ustedes se imaginarán cómo eran esas dinámicas y ciclos de entrenamiento. Con 90 millas semanales en las costillas, Ibarra tanteaba con un ca para ver dónde podría rendir mejor su talento. En dos años corrió desde 3000 metros con obstáculos, hasta 42 kilómetros, a Maldonado le estaba extraño pero siempre concluía diciendo al final del día, usted es el que sabe, para eso es mi entrenador. Confiaba mucho en su coach porque todo lo que decía le salía. En una ocasión le dijo a César Santiago, usted va a correr 3.49 en 1500 metros, y lo hizo al igual le dijo a Pedro Elías que iba a correr 2.11 en 42 y lo logró en el Maratón de Los Ángeles California. Siempre estaba cargado de entrenamiento y no había descanso para una competencia en específica, su entrenador creía que si el sacrificio era grande, grande también iban a ser los logros. Muestra de esas palabras precedían entrenamientos de saltos, driles, pesas, repeticiones y para terminar corrían 4 millas un poco alegre, que promediaban 5, 30 por milla en los cañaverales. Las repeticiones de 400 metros llegaban a 20 y muchas veces en la 19 decidían dar la alegre para cronometrar entre 52 y 58 segundos. Una me dijo que él era lento, esa última repetición a él le salía más o menos en 54 segundos. Wow, gracias a Dios que era lento. Ibarra siempre estaba pendiente a las pulsaciones, lesiones, progreso y todo detalle que tuviera que ver con el entrenamiento de su equipo. Recuerda que en sus primeras justas interuniversitarias fueron en el año 1982 y corrió 3 mil con obstáculos en 9-13, ganando la medalla de oro. Siempre puse el pie en los obstáculos, no sabía pasarlos como los otros pero gané, hice un ga con una humildad que me dejó perplejo. Recuerda también que la primera vez que corrió 5 mil metros fue en Mayagüez y hacia un sol encandescente a las 10-30 de la mañana, no obstante hizo un tiempazo de 14-37. Entre los años 1980 y 2 y 1984 un día estaba como navaja, recuerda que entre las carreras más destacadas que corrió se encontraban los 12 kilómetros de Sao Pablo en Brasil, llegando un décimo entre 12.500 corredores. Corrió muchos eventos en pista pero entiende que su premio más importante fue en el año 1986 cuando en los centroamericanos de Santiago en la República Dominicana se alzó con la medalla de bronce en los 10.000 metros con tiempo de 30-02. Él sabía que entrenaba duro porque buscaba rutas difíciles y cuando invitaba a los amigos a Tres Picos en el Cerro Maravilla en Adjuntas, pocos aceptaban su invitación y en muchas ocasiones se tenía que ir a entrenar solo. No había clemencia, bajo lluvia, frío, sol, calor, mal tiempo, oscuridad, neblina, nada podía impedir su entrenamiento, era lo que había que hacer para poder ganar o lucir bien. Por más o menos 20 años se mantuvo élite y cree que después que haya disciplina cualquiera lo puede lograr, unos antes o después pero se puede. Su mejor tiempo en 21 kilómetros lo logró en el Modesto Carión de Juncos en el 1986. En el año 1987 ganó con 1,6 minutos, 24 segundos, el medio maratón de Villalba alzándose con la máxima cantidad de dinero que jamás ganó en una carrera con 2.000 dólares además de muchos incentivos de los comercios del municipio. A pesar de esos logros, siempre sintió que no tuvo la mejor de las suertes en las carreras, concluyó que los grandes premios no eran para él. Muestra de eso son las dos veces que corrió las 5 millas de 10 pecs y que el premio para el primer lugar era un vehículo último modelo y en ambas ediciones llegó segundo por un triste segundo. También, siempre quiso ganar la famosa carrera de 15 kilómetros del pavo de naranjito y nunca pudo lograrlo. Aún así dice que está tranquilo porque todo sale en el tiempo del señor. En el 1987 corrió 42 kilómetros cargado e hizo 2.17.43. Recuerda que hubo una protesta con sospechas de que la ruta tenía menos distancia y en efecto tenía 158 metros menos. El año siguiente se los añadieron e hizo 2.15 pasando la media maratón en 1.8 minutos, 51 segundos, despejando cualquier duda de sus capacidades. Era un circuito de 3 molestosas vueltas. Fueron muchísimas las carreras que corrió bien duro pero que como no estaban avaladas por el comité de fondismo siempre los tiempos eran eje de controversia a pesar de que las rutas cuadraban al chavo porque siempre las medían 2 y 3 veces con diferentes mecanismos de medición. Muestra de eso son la carrera Kratz de 10 kilómetros que hizo 28, 32 y una carrera quedaban en el recibo que hizo 28, 34 donde su rival más cercano fue Julián Giraldo. Yo sé que tenían la distancia porque se corría duro de verdad, es más, recuerdo que usaba de referencia a Carmelo Ríos que tenía la marca nacional de 10 kilómetros hecha en Estados Unidos con 28 y pico y cuando venía a Puerto Rico a correr nunca me ganó reitera Maldonado con mucha confianza y seguridad de que sabía que muchas de las carreras que no estaban avaladas por el comité de fondismo de seguro que tenían la distancia correcta. Su ajuar variaba entre las camisillas marca sub 4 con el logo del periódico fondismo, las de 10 pexi o algún otro auspiciador asegura que no había esa tendencia de velarse uno a los otros. Recuerda que un año en el medio maratón la Virgen del Pozo en Sabana Grande la primera milla pasó en 4, 17 y las primeras 3 millas las pasó en 13, 52 para correr los 21 en menos de 1, 0, 8. No le tenía miedo a nadie aunque reconoce que las batallas más fuertes las libró con Carlos Quiñones y Pedro Elías Ortiz. La primera vez que se enfrentó a Carlos Quiñones fue en la carrera a la vuelta a Fajardo logrando 28, 34. La liga en esos años era fuerte, ese año también estaban Ángel Pipa Vizcarrondo y Ángel Toto Hernández que estaban como aguja. Maldonado también logró escribir su nombre en los libros de la historia del país al ser el primer atleta en marcar menos de 30 minutos en los 10.000 con tiempo de 29, 48. La edad es solo un número y lo demostró cuando a los 46 años logró en la carrera San Antonio Abad de Anasco 30, 38 llegando octavo. Y en el año 1999 con 46 años logró llegar quinto entre los boricuas en el Teodoro Moscoso con 31, 50. Consejo para los atletas de estos tiempos dijo lo siguiente. No podemos edificar sobre arena sino sobre roca. Mi consejo es trabajar a largo plazo, si edificamos una casa debemos hacer la planta baja fuerte. A mí me llevó mucho tiempo dominar todas las distancias. Hoy en día los tiempos no salen por varios factores. Uno de los factores es la falta de disciplina y los incentivos. Deben concentrarse y no pensar en correr para competir, sino competir para correr. Con orgullo reconocemos la trayectoria de uno de los más duros corredores de la historia de nuestro país, Eduardo Ungamaldonado. Recuerda si te gustó el video suscríbete a mi canal y comenta de que otro fondista quieres que hablemos y muestrame tu apoyo con un like. Gracias por ver el video.